y padres de familia de una institución educativa del municipio de Arauca recolectan firmas para retirar a sus hijos del colegio ya que no cuenta con internet y las herramientas necesarias para recibir clases la comunidad en noticias la lupa araucana esta madre de familia que pidió la reserva de su nombre y también de su identidad denunció que varios padres de familia de una institución educativa del municipio de Arauca adelantan la recolección de firmas para retirar a sus hijos del colegio porque no cuentan con recursos para pagar internet plan de datos y la impresión de los trabajos que le envían porque muchos padres de familia no cuenta en su momento con los recursos necesarios para ir a imprimirlos o sea muchos dicen que no tienen dinero no tienen internet no tienen computación otro dice que tiene internet más no cuentan con computación no tienen cómo cómo ir a la plataforma o acceder al whatsapp que a veces mandan las guías al whatsapp a ir a imprimirlas ellos dicen que para ellos lo más fácil si no les solucionan los de las guías impresas pues es retirarlos de la institución porque este año pues si no se puede hacer más nada que pueden hacer ellos si no tienen los recursos según la madre de familia los docentes le envían mucho material para imprimir y no cuentan con los dineros para pagar las impresiones si es bastante siempre es bastante las hojas impresas yo hoy mandé pedí el favor a un profesor no lo voy a nombrar que me colaborará más o menos dice que fueron casi 15 mil pesos con las impresiones que mandaron hoy para cuarto cuarto a algunos padres de familia han podido dialogar con algunos funcionarios de la secretaría de educación pero no han tenido ninguna respuesta con el rector exactamente no yo hablé fue con la secretaría de educación y hablé con un señor que es él es este como es que se llama un funcionario público y él pues si manifiesta y dice pues que realmente en aquí en el departamento de arauca ningún colegio hay recursos pero hay unas instituciones que se han entregado la guía eso lo que nosotros nos preguntamos según la madre familia las firmas que han recolectado se entregarán al colegio donde se encuentran matriculado sus hijos la me imagino que en la misma al colegio si no les dan soluciones yo dicen que van al colegio por la secretaria incluso es que yo ya me voy al 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 supervisor del divino niño yo le manifesté el retiro de mis hijos y él dijo que sí que no había ningún inconveniente que me acercara el divino niño al al secretario que él me hacía el retiro también existen varios padres de familia que no cuentan con internet en sus casas y ni siquiera con un teléfono celular de última tecnología bastante en bastantes padres de familia casi todas las mayorías que firmaron casi son 100 firmas casi son 100 firmas de los padres que afirmaron por la necesidad del desespero que tienen y no tienen no cuentan con internet la mayoría son datos móviles ya tienen que recargar existe un padre de familia de esta institución educativa que no tiene un celular para poder recibir las clases sus hijos teléfonos si hay un papito específicamente un papito que me dio mucha tristeza no cuenta ni siquiera con un teléfono móvil su hijo está quedando atrasado incluso él es de los camogollón él dice que está la fecha y él ni siquiera sabe cuál es qué profesora le quedó a su hijo porque ni siquiera le han dado esa información que él iba a preguntar y dicen que vaya a su casa pero dice que qué casa si él no sabe ni quién es la profesora por último le hizo un llamado a los gobiernos para que realicen programas de conectividad para los más necesitados oye que no o sea que no dejen que los niños se atrase que no sea posible de que muchos niños se queden este año sin acceder a la educación por falta de ingresos por falta de economía no no es justo que tomen o sea que tomen prioridad ahorita la zona educativa porque necesitamos las guías impresas necesitamos que los niños se pongan el día no es posible que los niños se sigan atrasando o sea yo le hago un llamado para que por favor si de verdad no hay recursos que por favor bajen los recursos porque lo necesitamos urgente si no existe solución por parte del gobierno departamental municipal retirarían a sus hijos de esta institución educativa van a retirar los niños y ya los padres manifestaron que si no hay solución ellos no se van a estresar e incluso dijeron que de pronto se iban a hacer un paro que iban a hacer un paro estudiantil entre ellos mismos no iban a hacer no iban a mandar tareas no iban a contestar guasán y los que pudieran conectarse nos iban a conectar hasta que les solucionaran entonces estamos esperando para ver si nos solucionan lo que hacemos o no salimos nos retiramos aproximadamente son unos 200 niños que podrían dejar su estudio porque no cuentan con dinero para los gastos personales